Mucha gente me atosigó el correo diciendo, bueno, ¿por qué no informamos este tema de una acusación que hay contra la doctora Alejandra Divo, que estaría emanada desde el juez Bonadio, ¿no? Vamos a hablar con Daniel García. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a los radioescuchas. Bueno, Daniel nos sorprendió esta información que salió en una página y un correo que anda circulando, ¿no? Que están acusando a la doctora Alejandra Divo de algo así como de mentir que hay un embargo, embargo que hablaba la doctora Divo, ¿no? Hacia la empresa Repsol YPF. Sí, sí, el comunicado existe, pero no se sabe si lo escribió el doctor Claudio Bonadio o es algún... Pero por lo pronto yo te puedo asegurar que esto es una patraña que se está armando con personas cercanas a este juez. Le recuerdo a los ex-trabajadores de YPF que este señor adulteró dos cédulas de notificación para apartar a la doctora de la causa penal 8568-99. Este mismo juez mantuvo inactiva la causa cajoneada por casi tres años para no meter preso a los responsables y ejecutores de la privatización de YPF. En la causa está demostrado que se combino de antemano y fraudulentamente a través del convenio YPF donde se resaltan las modificaciones estatutarias efectivizadas al margen de la ley argentina y de nuestra constitución nacional. Entonces esto es una cosa que fue implementada por Repsol YPF y por YPF Sociedad Anónima. Es decir que el juez tiene antecedentes de actuación en la causa, siempre en contra del que propone la abogada y de los ex-YPFianos. Exactamente. Este señor está al frente de nuestra causa que ya lleva 12 años y bueno, hay pruebas contundentes sobre la venta del 10% de las acciones clase C por parte del expresidente Menem a los Estados Unidos, pero el juez se niega a impartir justicia. Llamativamente el 29 de marzo sale en defensa de la empresa multinacional Repsol en un tema inherente a su jurisdicción y carente de veracidad puesto que se basa, el artículo se basa en supuestos pedidos de dinero, a sabiendo que la causa 85-68 ya no está en el juzgado federal que, digamos, de su inconvenience, sino está en la Cámara de Casación. En cuanto al embargo y a la medida cautelar que él habla, él comunica, te digo que la resolución es la número 43-48-07 y que ha quedado firme mediante una resolución 44-384-11 en la foja 13 y 14. Entonces, bueno, esto es, ambas resoluciones están dictadas por la Cámara Federal y han quedado firmes. Esto contradice a este señor juez. Daniel, ¿qué dice la doctora Alejandra Divo? ¿Puede salir ella a hacer alguna aclaratoria? Ella quiso comunicarse en la mañana dos veces, pero ya estaba ocupado el teléfono. Pero yo te puedo mandar por mail el descargo que ella hace y que se queden tranquilos los ex-trabajadores y pefianos, así termina más o menos el comunicado, si vos querés te lo leo. A ver. Y bueno, dice ex-agente del YPF de mi consideración. En el día de la fecha, el juez Bonadio ha emitido un comunicado de prensa al Centro de Información Judicial por el que niega la existencia del embargo y la intervención de la Cámara Federal Sala 1, ya sea en las causas que yo te nombraba hace rato, 43-48-07 y 44-384-10. No es así, y las constancias obran en mi poder y las sentencias son de orden público. Estoy absolutamente tranquila y esta acción responde nuevamente a las recurrentes conductas desplegadas por dicho juez de hostigamiento a mi persona. Esto, en la oportunidad de vida y de modo personal, iré a presentarme a fin de demostrar lo contrario ante los organismos pertinentes a fin de formular la descarga, ya que a la fecha no hay denuncia penal a mi persona y no hay resolución alguna del Colegio de Abogados de la Capital Federal. En nada modifica nuestra situación procesal. Dice, quédense tranquilos, por otro lado, quiero que sepan que ya he dado para el cobro a todos aquellos clientes de mi estudio que no abonaron mis tareas profesionales a otro estudio jurídico a fin de que finalicen las cobranzas que a la fecha no han ejecutado clientes deudores de mi estudio. Nada debo ocultar y proseguiré paso a paso lo que estoy haciendo. Saludos cordiales, doctora Alejandra Rutivo. Ese es el descargo de la doctora. Bueno, muy bien. De cualquier manera, Daniel, si la doctora, nosotros tenemos el programa acá enseguida en diez minutos, se puede comunicar con nosotros, lo puede hacer, ¿no?, para que tengamos la voz y la palabra de ella también, ¿no? Sí, bueno. Bueno, también te puedo agregar algo respecto al juez que se me vino a la mente. Claudio Buenadío es el juez, le recuerdo a todos los ex trabajadores de YPF, que es el mismo juez que debe dilucidar qué es lo que pasó con la 51 muerte del perrocarril Roca. Entonces, este juez admite en la causa como querellante al Estado Nacional, que a su vez es cómplice de la empresa TBA y de los hermanos Sirigliano. También es el mismo que falló en contra del vaciamiento del PAMI y sobreselló a Víctor Alderete, aquel que se le llamaba el enano maldito después de diez años, quince años. Es el mismo juez que sobreselló a Menem en la causa armas que se enviaron a Croacia y a Ecuador y es el mismo juez que participó en el caso Escanka, Siemen, enriquecimiento ilícito de los Kirchner y entonces saquen los YPFianos sus propias conclusiones. Y bueno, eso más o menos, y hay más todavía, ¿no? Hay muchísimos más. Bueno, muy bien, Daniel. Creo que esto era necesario, una aclaratoria de la doctora Alejandra Díaz, porque esto está circulando, justo nos tomó este fin de semana largo, ¿no? Para hacer esta aclaratoria, pero nosotros vamos a publicar lo que vos estás informando y si la doctora, bueno, nos envía este documento... No, ella, como te digo, quiso hablar... Comunicarse. Mañana lo podríamos hacer fácilmente, sin ningún problema, Daniel. Le comunico con la doctora y que salgan. Lo que vos estás diciendo lo vamos a publicar nosotros por nuestras páginas, ¿no? Sí. Yo te voy a mandar también un mail con todos los que... Porque hay un comunicado que dio un diario de Cutalcó en que ellos ponen que la doctora está extorsionando a los ex trabajadores de YPF para que pongan la plata por los dos mil millones de pesos. Y no es así, la palabra extorsionar suena muy feo, eso yo creo que en la época de la dictadura se hablaba de extorsión. Y no es así, extorsionar en ningún momento. Yo tengo acá el comunicado y no habla de extorsión. Entonces el diario está haciendo facilismo de esto y no corresponde. Es un diario de Cutalcó. Un diario de Cutalcó. Bueno, seguramente se mueven muchos intereses, ¿no? Detrás de estas cuestiones. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es ver lo que dice en definitiva este comunicado que estaría librado por el juez Bonadio y, bueno, cuál es el descargo de la doctora, ¿no? Bueno, lo que llama poderosamente la atención es que este señor, habiendo estado tantos años en la causa cajoneada, que ahora subjetivamente salga en favor de la empresa esta Repsol y sin tener ningún fundamento porque, como te dije, la causa no está en su juzgado y tampoco él no sabe a ciencia cierta si está recibiendo o no porque él no tiene comprobación, no tiene comprobante. No sé si ha quedado claro. No, no, sí está perfectamente claro, ¿no? Así, aparentemente, bueno, yo creo que más allá de lo que sí me llama la atención que un juez, bueno, haga este tipo de acusaciones a la doctora sabiendo que la doctora le puede hacer una contradenuncia, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya le hicieron un montón de... Él tiene ya juris de enjuiciamiento, pero está protegido por el gobierno de los Kiner. Siempre estuvo protegido. Este mismo señor es el que, no sé si vos te acordarás de la servilleta de Corach. Sí. Bueno, este señor fue puesto a dedo por el gobierno de Menem. Entonces, está para entorpecer razones de la justicia, no para dar justicia. Y esto ha quedado demostrado con los casi 13 años que lleva la causa penal. El tipo no lo sobreselló a todos los culpables y él dice en un comunicado que una falsa administración, como le llamó él a la década del menemismo, una falsa administración, una mala administración, no amerita delito. Entonces, ¿qué delito puede...? Claro. Y bueno, ese es para reírse porque es una cosa que todos sabemos que si alguien administra mal algo, teóricamente se va a hacer rico con la mala administración. Lo que sucedió en el municipio nuestro de Moscone, que hubo también una mala administración y posteriormente hay desfalcos y hay dinero faltante. Y bueno, esa es la mala administración. Entonces, ¿dónde está la... no amerita delito eso? Muchas gracias por este contacto. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que la doctora Divo se pueda comunicar con nosotros en el celular o en el fijo que ustedes lo tienen, para que, bueno, si ella puede hacer más tarde una aclaración. Más tarde hay una reunión aquí importante también que seguramente vamos a estar cubriendo. ¿Sobre qué? Pero bueno, con respecto al tema de los problemas municipales, ¿no? Este tema... Ajá. No te olvides, ahí está publicado en internet que dijo el intendente que le dejaron una deuda de 6 millones de pesos, ¿no? Que va a tener que estar más o menos un año para poder pagar esa deuda. Y bueno, mirá vos, que una mala administración no amerita delito. Mirá vos, si no... Claro. Bueno, yo me comunico con la doctora Alejandra Divo y le digo que es lo que había pasado hoy. Claro. Entonces mañana ella se pondrá en contacto con vos y prácticamente te va a decir el descargo que hizo por internet a los ex trabajadores. Bien, bien. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Gracias a vos y siempre te agradezco por dejarme explayar en algunas cosas que... Bueno, que son necesarias para que la comunidad lo sepa. El imaginario punto es punto tele. El imaginario punto es punto tele.